¿Cuál será la fascinación que los humanos tienen con estas cosas? Pueden ser divertidos. Yo creo que es desordenado. ¡Pegajoso! ¿Charlie? ¿Qué se dice cuando eructamos? ¡Suficiente! Luis, sé que tu mamá cuida a los niños de la señora González para que haga las compras navideñas. ¿Pero por qué nos toca la peor parte? ¡Ay, vamos, Anita! ¿Dónde está tu espíritu navideño? Además, a todos les gustan los niños pequeños. Son tan tiernos, adorables y... Bueno, impredecibles. A mí me gustan los niños. ¡Pero Charlie, esto hay! ¡Se fue! ¡Charlie, regresa! ¡Charlie! ¡Ay, no! ¡Charlie! ¡Va hacia las escaleras! ¡Charlie! ¡Ahí está! ¡No me atrapan! ¿Apostamos? ¡Tuercas ganchos al rescate! ¡Sí, lo tienes, Tuer! ¿Quién me tiene a mí? ¡Adónde, yo te sujeto! ¡Ay, cuando le ponga las manos a... ¡Charlie! ¡Se volvió a ir! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ese niño es más necio que un burro! ¡Ya no puedo! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Estaba por hacer la cena de Charlie. ¿También están listos para comer? Hola, mamá. Anita te puede ayudar. Justo me estaba diciendo lo mucho que le gustan los niños. Bien, excelente. ¿Por qué no llevas a Charlie a que se hace? Y yo veré la sopa. ¡Ve lo que hiciste! Yo no quiero cuidar a Charlie, ni ahora, ni nunca. ¡Nunca! ¡Súperlibro! ¡No! ¡Súperlibro! ¡Ahora no! Chicos, ¿por qué no me quedo a cuidar a Charlie mientras ustedes... ¡Charlie! ¡Tuerca! ¡Oh, oh! ¡Esto no es bueno! ¡Oh, ya! ¡Charlie, regresa! ¡Charlie, espera! Los llevaré a conocer una pareja que aprendió que con Dios todo es posible. ¡Otra vez! ¡Charlie, cuidado con el esposo! ¡Te tengo! Muy bien, Anita. Tienes talento para esto de cuidar niños.